¿Qué es la estrategia de sostenibilidad entre el gobierno, empresas y la ciudadanía? Un ejemplo y un modelo como lo ha sido hasta ahora con la obtención de reconocimientos y de algunos logros nacionales e internacionales. Cada uno de nosotros juega un papel importante en este proceso y es esencial que tomemos este proyecto con mucha responsabilidad. Yo quiero decirle hoy a las dos cámaras empresariales que aquí nos acompañaron, que nos están acompañando a CEMIC y a IPAC, que estas obras son para entregárselas a la ciudadanía. Es una obra, una acción muy importante. Se van a poner siete soterrados, Max, que es la máxima tecnología que hay en materia de recolección de basura y de separación de basura, que están en puntos estratégicos, que le decía a Max, oye, este es un nivel donde subimos los servicios municipales, si es un nivel bien importante, eso tiene que llevarnos al otro nivel, de verdad una ciudad impecable.